Yo creo que no. Yo creo que lo veíamos muy lejano. Sí que es verdad que en el sorteo nos tocó el Celta de Vigo y yo creo que es 50-50. Yo creo que tenemos las dos posibilidades de meternos y yo creo que en nuestro campo fue un momento muy bonito para nosotros y el hecho de jugar mi primera final fue muy emotivo con nuestra gente y muy bonito. Bueno yo creo que contra todo el Barça es un equipo digamos yo creo que el mejor del mundo, de los mejores si no. Tiene jugadores muy desequilibrantes. Neymar, Messi, Suárez, Rakitic, Busquets. Yo creo que son jugadores muy difíciles pero bueno yo creo que hicimos una muy buena final, una final muy digna. Les plantamos cara y bueno luego obviamente el Barça es mucho mejor y se nota la calidad y terminó ganándonos esa final. Sí, yo creo que sí. Y aparte aquí es la Copa de la Reina. Yo creo que es como en España la Copa del Rey. Exacto. Y sí, sí, sí que la siguen. Yo creo que también yo creo que fue de los días más bonitos de mi vida. Jugar esa semifinal y el hecho ya de ganarla también es, yo creo que es increíble y bueno muy contento y orgulloso de mi equipo, claro. Pues la verdad es que ese partido por el ambiente, en el campo que fue, yo creo que es un momento histórico para todos nosotros. Yo creo que yo por lo menos no había vivido nunca una semifinal así con ese ambiente. Parecía una final y aparte es que es a un partido. Quien ganaba era como una final, digamos. Y la verdad es que el partido se nos puso muy difícil. Se nos puso 0-2. En la segunda parte y bueno sí que tuvimos nosotros ahí 10-15 minutos muy buenos y ya mete el gol Gerard. Un golazo por cierto. Y casi ya terminando el partido nos pitan un penalti que yo creo que eso nos motiva y nos hace otra vez venirnos arriba. Yo creo que a raíz de ese gol yo creo que nosotros en la prórroga fuimos superiores y en una contrada pudimos hacer el tercero. Yo pienso que necesitamos estar muy unidos porque bueno jugamos contra el Manchester City, muy buenos jugadores, muy buen equipo, muy trabajado tácticamente. Yo creo que va a ser muy difícil pero bueno nosotros tenemos que estar muy unidos, defender todos a muerte, estar muy juntos y luego pues intentar aprovechar las ocasiones que tengamos. Yo creo que tenemos calidad para generar ocasiones y plantar las cara. Yo es que prefiero no imaginarme las cosas, soy más de vivir la realidad. La realidad es que vamos a jugarla. Seguramente iremos con muchísima ilusión, muchísimas ganas de hacerlo lo mejor posible. Y evidentemente sabiendo que es un rival muy difícil en el que se está jugando lo mismo que nosotros. Pero bueno, nosotros por ilusión yo creo que no nos van a ganar ellos. Tendremos muchas más que ellos. Ellos están acostumbrados a ganar y a jugar mucho más títulos que nosotros. Yo creo que en ilusión no nos deben ganar y en competir tampoco. Luego si por calidad nos ganan pues les daremos la enhorabuena. Pero yo creo que nosotros también tenemos mucha calidad. Estamos haciendo una buena temporada y podemos hacerles mucho daño. No, no, hombre. Esa la cuidaría. Yo creo que me la llevaría hasta casa. Pero bien, eso fue una anécdota de Ramos, creo, recuerdo. Y sí que fue un accidente y yo creo que la copa quedó hecha polvo, ¿no? Quedó hecha... ¡Mamma mía! Haz clic aquí para ver más vídeos. Y suscríbete abajo.